Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto neilandés Max Verstappen porque hay incertidumbre en el equipo Red Bull Racing equipo que hoy, que en la actual temporada 2023 Fórmula 1 lidera tanto los campeonatos de piloto como de constructores acerca de la longevidad de su piloto estrella, o sea el neilandés Max Verstappen y según dicen ellos no será un Fernando Alonso bueno, como sabemos Christian Horner quien es el team principal del equipo domicilado Milton Keynes comparte la opinión del piloto neilandés acerca de que 23 competencias son excesivas y no saben hasta cuando le va a durar la pasión para continuar compitiendo y bueno, y además quiero decirles que reitero mi apoyo por el piloto neilandés para que este año para que este año sea el cuarto en igualar a Ayrton Senna consiguiendo su tercer título esto luego de que lo hiciera la Fórmula 1 moderna tanto Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton y bueno, sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el futuro del piloto neilandés Max Verstappen está asegurado hasta la temporada 2028 a partir de ahí desde Red Bull Racing no tienen del todo claro acerca de sus intenciones porque ya han dicho anteriormente que podría no quedarle mucho tiempo y no lo siguen viendo como un entre comillas Fernando Alonso que se mantenga hasta los 41 años de edad y bueno recientemente el piloto holandés oriundo de Hassel Bélgica criticó también hace poco las competencias al sprint a pesar del cambio de formato que la Fórmula 1 quiere introducir y llegó a asegurar que podría no quedarle mucho tiempo en el Gran Circo si continúan haciendo este tipo de cambios y bueno, su contrato con el equipo Red Bull Racing si no sea su equipo oficial durará hasta el año 2028, temporada la que cumplirá en ese año 31 años y bueno, anteriormente ya afirmó que sería una buena edad, ideal para retirarse y ante el aumento de competencias al sprint no sería nada extraño pensar que podría optar por acabar su trayectoria la categoría reina del automovilismo mundial ahí y bueno, el mismísimo Christian Horner admite que no lo ve compitiendo hasta los 41 años de edad como el español Fernando Alonso y que aunque su pasión sea la carrera de automovilismo no sabe hasta cuánto tiempo le aguantará su pasión para continuar en la Fórmula 1 y bueno, Max es su propio hombre y muy fuerte en sus opiniones y en su visión de lo que quiere hacer en su vida bueno, eso afirmó Horner en una entrevista al medio SkySport y bueno y no le veo siendo un Fernando Alonso y todavía corriendo a los 41 o 42 años o tal vez no en la Fórmula 1 pero lo que su amor y pasión es, es correr bueno, si no está corriendo en la pista en este momento, está corriendo en el mundo virtual está conduciendo coche GT por diversión y su pasión es solo conducir y competir mientras eso arda dentro de él, va a seguir adelante pero la duración de esa pasión depende de cada persona tiene que descubrirlo por sí mismo, eso continúa el mismísimo Horner y bueno, como sabemos, el jefe del conjunto austriaco compartió las palabras de su piloto oficial y piensa que las competencias a las que aspira la Fórmula 1 va a seguir manteniendo en el calendario, incluso aumentar son demasiadas bueno, 23 carreras es un calendario brutal y es duro es duro para los pilotos, es más duro para los mecánicos que viajan al principio de la semana y vuelven el lunes después de un evento eso concluyó el mismísimo mandamás británico y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao